¿Su vehículo sufrió un accidente? No se preocupe porque en Servicio Los Pinos nos encargamos de todo. Pida al valuador de su compañía de seguros la orden de reparación a Servicio Los Pinos. Y si fuera el caso que la compañía de seguros le realice el pago directo de los daños de su vehículo, tráigalo a Servicio Los Pinos y nosotros le respetamos el monto valuado de los daños y le reparamos su vehículo sin pagar un solo peso de más. Tenemos 40 años de experiencia ofreciéndole la mejor atención solo en Servicio Los Pinos.